Hola, la gente de Inés Rosales nos ha pedido a una serie de bloggers que confeccionemos un menú original con sus nuevas tortas de aceite sin azúcar como protagonistas. A mí me ha tocado el desayuno y voy a hacer algo original, elaborado, pero que si os animáis a probar ya veréis cómo tiene su punto. Lo primero que hacemos es pelar y trocear una manzana y yo lo voy a hacer con este trasto tan original que pela y corta la manzana en espiral de una forma muy original. Evidentemente lo podéis hacer con un cuchillo. Una vez troceada ponemos un poquito de mantequilla en un cazo y añadimos la manzana. Removemos para que se impregne bien de mantequilla. Y como se trata de hacer una receta sin azúcar, vamos a añadir una cucharada de miel. Y esto lo vamos a dejar a fuego lento entre 10 y 15 minutos. De esta manera la manzana estará tierna por fuera y crujiente por dentro y con un toque dulce muy rico. Además vamos a añadir un plátano frito. Si no lo habéis probado nunca os lo recomiendo, le da al plátano una dimensión totalmente diferente. En realidad no es frito porque no añadimos ninguna grasa, es más bien a la plancha. Lo pelamos, lo cortamos por la mitad y lo ponemos al fuego. Y cuando la manzana está lista vamos a aprovechar un poco de su jugo para darle un toque dulce al plátano. Y lo vamos a servir con la torta de aceite sin azúcar en la base, que podríais sustituir por una rebanada de pan tostado. Ponemos la torta de aceite en la base, después la manzana y por último el plátano. Como os comento, esta receta forma parte de un menú completo elaborado por bloggers. Aquí tenéis la lista del resto. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.